No puedo librarme de la televisión Voy al cine a otra reunión No me satisfacen, son insoportables Ninguna emoción, ninguna sensación Vivimos en el reno de la comunicación La gente se pudre, joda de hormigón Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Estoy solo aquí Yo me voy Salgo pasear, intento disfrutar La busco es empezar, intento trabajar Nada me entretiene, nada que mojar Hoy me aburriré Hoy me aburriré Hoy no será igual Vivimos en el reino de la comunicación La gente se pudre, joda de hormigón Estoy solo aquí Yo me voy de aquí Estoy solo aquí Yo me voy de 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 aquí Sí, sí Yo me voy de aquí Vivimos en el reino de la comunicación La gente se cubre en su ola de hormigón Estoy solo aquí Ya me voy de aquí Estoy solo aquí Ya me voy 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 Ya me voy